Mapa completo, no está enrayado ya, es el mapa de Venezuela. Así por lo menos lo definió Venezuela, un conflicto que se arrastra hace más de un siglo y que ahora vive uno de los momentos más álgidos. Venezuela optó por anexionar tras un polémico referéndum la región del Esequibo, un territorio que su vecino Guyana reconoce como suyo, pero en donde Nicolás Maduro dio luz verde para su explotación. Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área. No por nada este territorio es bastante preciado. Comprende dos tercios de Guyana, donde viven 125.000 personas, el 15% de su población. Es una zona rica en recursos minerales y acuíferos y en 2015 se descubrieron elevadas reservas de petróleo. La respuesta a Maduro no se hizo esperar. Guyana considera esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas cautelares para salvaguardar su territorio. No permitiremos que nuestro territorio sea violado, ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta desesperada amenaza. Y es que Guyana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia, la que Venezuela no reconoce. El organismo pidió no llevar adelante decisiones unilaterales. Estados Unidos realizó este jueves ejercicios militares junto a Guyana, mientras Brasil reforzó militarmente su frontera e intenta evitar una escalada de conflicto. Algo que no necesitamos en Sudamérica es la guerra. No necesitamos un conflicto. Lo que necesitamos es construir la paz. A eso se suma el temor del gobierno de Brasil a que Nicolás Maduro aproveche esta instancia para utilizarla de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en su país en 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!